5 voy a resubir por tercera vez este vídeo porque creo que vaya a tener ahora por fin ya regla el sonido y ahora os explico lo del delenco ahora os comento como descargar el dlc o pues a la tienda mujer de leces y creo que saldrá algo como último de leces o algo así es que no me acuerdo bien y tenéis que buscar por tiempo limitado y os saldrá un personaje dlc que es un personaje pero bueno la piedra dice un arcade le interese pues ya sabes es normal que si no pillo el del dlc es éste los otros cuatro son los del juego y esto todos los ponen por un tiempo limitado que lo van a quitar o sea voy a jugar con el dlc para que para que podáis verlos la verdad es que el tío reparte el otro vídeo no lo voy a poder resumir como el neforespiel en el para de saltar mensajes ya al igual no lo veréis pero mientras entiendo un montón de mensajes no sé de qué lo que os creéis la primera tío esto qué es se ha puesto difícil macho tío tío esto lo lleva a subir un poco más y ni me la pasa esta la otra tal vez que no te dejan ni levantarte peor más para adelante ya veréis que no me dejan ni levantarme No sé qué pasaba, tenía la consola. Yo llevo la consola a reparar y mando una nueva. Los equipos me han configurado ya la consola, he tenido que volverla a poner de fábrica y ahora es cuando se ha puesto. Está tocando ahí, tocando cada vídeo que habéis visto subir y he estado retocando los sonidos. La consola, lo que se ha hecho. La consola, lo que se ha hecho. El chico, lo que se ha hecho. El chico, lo que es el chico. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho el chico? El personaje los tiene que comprar, como lo de título del DLC. El Rey Misterio es el Rey Misterio, la Reina Misterio, mejor dicho. Europazechos, ¿sabas los en la colpa? ¿Sabes? ¿Cómo tú eres un fuego de pie de ti a te tampa El pelo, pero bien. Es más juego, ¿verdad? Está molando, me recuerda. Bueno, es que es el ticking, es una copia del ticking. Esa es la persona, ¿verdad? El ticking. Es el fin. Gracias. Hvað er tíu? Ál tíu? El-a típa! Ég er ég lúchast tú? Þetta er ekki teman að þeirks. Þín? El primer día lo enganché con ganas porque, madre mía, tío, es el peor. Tío, supongo que será para activar o algo. La copia del Lee, ¿sabes? Está bien estar borracho, hay un montón. La copia del Tekken. Casi yo fui high. Ya hemos solucionado el sonido y es lo que importa, ¿no? No lo pillo, este reparte que no veas. Ahora tengo la nata abierta. O sea, esto sí tiene que ver fin o fin ahora en los dos vídeos. A la nata estricta. Pero vamos. Hola, nata abierta, menos mal, tío. Lú, ¿qué? Sí, 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 sí. No, 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 no. Así es finnst, ¿no? Y, está bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Madrid! ¡Dío del Theken! ¡No me jodas, él la copia! ¡Dónde está la copia! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ... ¡Remonta! ¡Ahh! ¡Está harto tío! ¡Es uno que quiere salir... ¡ à esse ! Oye. No hay piedad, no hay piedad, no hay piedad, no hay piedad, no hay piedad. Nada. Ferra, tío. Ah, lo queréis manco? Ah, juega de otro modo, ¿no? Vamos a coger otro personaje. He echado un piso. 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 Buena pelea, ¿eh? No falta ahí un poco de barro y... He echado un piso. 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 Kuraman til supi. að veit Eta er magna er í kesta. Fíシaritetavega er að... Maja, t64 tájort. Este reparte lo suyo. He va por el de Papá Noel pero ya la estamos vistos. Tengo aquí Charan. Tengo borracho. Vamos bien. Það van a passar mér primero, macho. Ero tío, madri mía, ég er fácil, tío, pero qué es esto? Það er difúkultæðan para voru os cojónis. Og ég er að núna við til. Eru að að aflau þér? Ég það til að við heimko, er þú að við finn það? Así va, hombre. Vete. Ah, son puntos. Tanto en serio que esto es fácil, tío. A ver que sí cree que esto es fácil, tío. Si no te dejan ni vegetar el pavo. Madre mía. Ya tiene que poner ya panampananco. Esto no se lo cree nadie que es fácil, tío. Madre mía, tío. Si lo pongan difícil, yo creo que es más fácil. ¿Qué es esto? Teirí que ya más bajo no se puede. Si me lo paso ya, tío. Ya pólo orgullo propio. ¡Gracias! 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 ¡Jugel! Eres seguros, la tía con esta que reparte que no va a ver andar tía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sínto con esta que reparte que no ve andar día! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Se figures! Elfén Grace Jeff Rússes La licencia solo acabada, acaba tío. ¿Vamos a echar una nota, ah? ¿Dónde está? ¿Vamos a contar el reloj? ¿No? ¿Vamos a contar el reloj? ¿Vamos a contar el reloj? ¿Vamos a contar el reloj? ¡Gracias! ¡Ave, ¿cómo se la ha esquivado?! ¿Églaría en este juego de repetición final? Está llave. Ok Yo que tengo en el canal lo borraré porque Aparte que se ve mal y encima se escuchaba mal Por lo menos se podía ver bro Está mal La hora tipo está peor La hora tipo está peor Pasión, no hay compasión Voy a poner jodido esto es ¿Vantar a ver el carna? 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 ¿ ANT? ¿Tú pueden tener Silví? Hoy en Turning Moon Y estig. Un día de semana. Es la noche. Un día cada día. Justo lejos en mi vida. Hérdís a ti? Hérdís a ti? Hérdís a ti? Hérdís a ti? Hérdís a ti. Hérdís a ti. Hér ég erum í að við. Hérdís átti. Loro, sayonara, baby. 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 Abuelo. Loro, sayonara, baby. Loro, sayonara, baby. Loro, sayonara, baby. Loro, sayonara, baby. Vale. Esa. Hola, heute ta sentí yo a ah como si les au él rus en shout PUTA emails rus ¡Gracias! 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 ¿Tú vale? ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te lo que es eso. ¿Cómo estás? No hay compasión. ¿Qué es eso? Fíatán Pólo tiene, ¿sabes? ¿Tú estás bien a dejar la cabrona? ¿Qué ha venido? ¿Qué te lleva a su mano? Adiós. Dos, tres, ¿sabes? Robót de los cojones. Tío, jugar así, ¿no? Nada de suerte, ¿sabes? No me jodas, tío. Nada, lo voy a dejar por aquí, ¿vale, gente? No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas. Gracias.